hola voy a esperar a ver si os conectáis y os explico así una cosa que nos ha pasado un poco de imprevisto a ver si os conectáis seis personas hola podéis saludar si veo que estáis hola hola cómo estáis ¿cómo estáis? hola hola charo hola ariela hola esther bueno pues os voy a contar una cosa que nos ha pasado hoy muy bonita que tiene un nombre se llama anita y que ha sido algo muy apresurado que hace unas horas no sabíamos anita se ha escapado porque la iban a matar para comérsela y se ha escapado y teníamos pocas horas para salvar su vida pero una buena gente ha conseguido salvarla y traerla al santuario y es lo más bonito que ha podido pasar hoy os voy a presentar a anita hola yo muy bien bueno vamos a conocer a anita no la conozco mucho pero creo que es muy simpática hola anita hola 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 cómo estás anita yo soy laura yo soy laura encantada encantada de conocerte encantada de conocerte anita encantada muy bien muy bien yo soy amiga yo soy amiga hola 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 hol Ahora está encantada de la vida, ha llegado, se ha dado en baño, ha comido un poco. Preciosa, preciosa. Muy bien, Anita. Eres muy linda, tienes unas orejas muy grandes. Tienes unas orejitas muy grandes, eres muy habladora. Eres muy habladora, sí. Y bueno, pues ella es Anita. A ver, que os voy a poner la cámara por delante para que la veáis mejor. Preciosa, ¿eh? Por unas horas. Por unas horas está Anita viva. Ya sabéis que por desgracia, pues mirad, qué bonita. Se está haciendo su camita. La primera camita que ha tenido en toda su vida. ¿Te gusta tu camita? Está llena de cicatrices, la veis ahí en el ojo. Ay, sí, 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 sí. Ay, qué trasto. Ay, qué trasto, Anita. ¿Eh, qué trasto, Anita? Se la han encontrado en una zona de la Comunidad de Madrid, que la criaban para comérsela. Entonces se la han encontrado en la calle. Nosotros no podíamos ir hasta mañana, o sea, mañana seguramente alguien la hubiera cogido para matarla y comérsela. Así que... ¿Qué? ¿Qué? Ahora está muy emocionada. Todo lo come, todo, todo, todo. ¿Patri va a ir a verla? No, ella tiene cita ya el martes para ir al veterinario de exóticos a ver a Pablo, que va a ser su veterinario, para hacerla un chequeo de salud y para esterilizarla. ¿Hola? Hola! 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 ¡Hola! Hola! ¡Hola! Bonita. Bueno, ya sabéis que cuando alguien come carne se está comiendo un animal con manita. Tan simpático, mira cómo me ha dejado. Me come a besos, está súper contenta. Está todo el rato ahí comiéndome a besos, súper contenta. Ha llegado, ha cenado, se ha metido en el agua, me ha saludado un montón de veces, ha ido a su camita de heno. Está así como pletórica, porque nunca había tenido nada y claro, ahora todas estas cosas son nuevas para ella y le gustan mucho. ¿A que sí, Anita? ¿Que vas a tirar el agua? ¿Qué hay abajo? ¿Te vas a meter en el agua? ¿Te vas a meter en el agua? ¡Qué rica el agua, eh! ¡Qué rica, sí! ¡Muy rica, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yo también te quiero! ¡Sí, sí, 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 sí! Mira cómo tiene su colita. Venía sangrando de su colita. ¡Qué rica, sí, sí, sí! I seleccionado de su colita. ¡Qué rica, sí, sí, sí! ¡Ahí! Y esta es la super sorpresa ¿Qué? ¿Nos despedimos? ¿Nos despedimos de la gente ya? Así, cu, 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 cu Ven, que nos despedimos, ven Cu, 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 cu Sí, 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 sí Que le haces cosquillas Le haces cosquillas Bueno, pues mandamos un beso muy grande Está atrás Tito y yo Y mañana os juntaremos más A ver cómo ha pasado la noche Cuidaros